Brasil, nueve medallas para Brasil, que se distribuyen de la siguiente manera. Vinícola Don Afonso, gran oro para distinto Afonso Gasparín, Mistela 2005 de Serra Gaúcha. Garibaldi, medalla de oro para espumante Garibaldi Prosecco Rosé, medalla de plata para espumante Garibaldi Moscatel, y medalla de plata para espumante Garibaldi Prosecco. Los tres de Serra Gaúcha. Vinícola Salton, medalla de oro para Salton Espumante Brut. Cooperativa Vinícola Aurora, medalla de plata para Aurora Espumante Moscatel. Casa Perini, medalla de plata para Casa Perini Brut Rosé. Casa Valduga, medalla de plata para Casa Valduga 130 Brut Rosé. Domno do Brasil, medalla de plata para Pontonero Cult Brut Rosé, todos de Serra Gaúcha. Recibe el señor embajador Carlos Duarte, para quien pidió también un aplauso, junto a los premiados. Y entrega a los jurados Cataor 2019, Megumi Nishida, periodista especializada de Japón, y Gastón Fernández, gerente general de Hoteles Cumbres. Un aplauso. Un gran aplauso para Brasil. 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 Un fuerte aplauso. Muchas gracias.